Gracias al apoyo del alcalde Eduardo Cortés Trujillo, dos promesas del fútbol de Acacías viajarán a cumplir su sueño. Se trata de los hermanos Jaider Steven y Naider Javier Villarreal Cuero, quienes cumplen su sueño de viajar a España. Él aparece en mi profesor como un segundo papá, porque él me ha guiado, me ha hecho cosas, el estudio más que todo, me ha hecho estudiar, estudiar. Han habido muchos altibajos, han habido días que digo no, eso no va a ser para mí, después el profe me agarra, me regaña, me dice vea no, las oportunidades están, toca aprovecharlas. La alcaldía a través del proyecto de apoyo deportivo les concedió los tiquetes aéreos. Gracias.